Hola amigos, ¿cómo les va? Con Mario Quimpe, soy Fernando Maluma. Bienvenidos a otra maravillosa jornada de focos desde este precioso Benito Villamarín, la casa del Real Betis a los pies. Formidable propuesta futbolística la de hoy. A disfrutarla vamos. Betis frente al IBA. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Y continúa por el costado. José Ángel. Hay que tener sangre fría para esa defensa. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Fácil recuperación del balón. Aleja la pelota de su portería. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Andrés Guardado. Sergio León. A continuación el lateral. José Ángel. ¡Churles! ¡Ahí está! Parece que el árbol está corriendo bien. Se da el gol, el gol de Carlos, un defensor. El córner que llega al área. ¡Churles! ¡Lucas! Tiro. El Betis con las ganas de repetir el nivel de juego que mostraron la fecha pasada. Fuera de casa consiguieron un triunfo. ¡Churles! ¡Churles! ¡Churles para con pariso! Atentos. Todos los parques. ¡Churles! y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera que bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro Andrés Bordado la cara que tiene el público después de la ocasión que han perdido y el arquero que es fácil y se me dieron un peluchito que quieren que haga esa pelota que pasa apenas pero podría sorprender al arquero está transitando el perímetro del área buscando un espacio sin problema la bocha para el arquero cuando quieren la tiran un peluche queda claro es Orsay William Carvalho ahí va la pelota suelta por el campo nadie lo tiene para el culo aquí hay un regalito para los defensores que va el servicio de la cadena que va el servicio de la cadena ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones a tocar a moverse atento que ahí no más cae la pelota se puede poner arriba se puede poner arriba en el marcador tras este córner se ve en el tiro de esquina al área jugada desperdiciada rechaza la pelota el árbitro central adiciona dos minutos más Sergio Enric ahí va con la pelota cruzada llegó a la bocha al área y la rechaza bueno levántense de su asiento balón en movimiento desde Sevilla en el Berico Villamarín comenzamos con el complemento tiene mucho espacio por la banda ahora sin problemas el balón por el arquero caminando llegó a esa pelota André Guardado Sergio León continúa por el costado Sergio León se abunda ¡Gol! ¡Ahí lo tiene! ¡La pelota llegó! Te digo que no solamente es espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas y acá seguimos con el partido 1-0 Sergio León ¡Gol! 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 y han conseguido alejar el peligro de la buena presten atención a sus pantallas es ahí donde les avisamos que el equipo local volverá a jugar en esta pantalla en EA Sports nuevamente se aleja el peligro del área rechazado y el próximo compromiso del equipo visitante será por la Liga Santander como siempre por EA Sports buena pelota entre la Liga se echense le pide se acerca la pelota tapa el arquero y sigue el juego todavía no sabemos cómo va a terminar el partido pero esta fortuna atajada del arquero ¿viste? la diferencia todavía esto es fútbol Fernando fíjate cómo alientan las tribunas ahí se le pasa la clase ahí le entrega de nuevo de la fin Sergio Leal Fabián Sergio Leal que era lo difícil desde el banco el técnico nunca un renunciado para su equipo a ver si resulta tan bien pintado y terminó en la nada ahí se viene la transición a todos qué buen servicio lo dejaron lo dejaron solo a dar mil espaldas de la defensa muy duro gol que me gusta yo creo que no se ha sido merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y con esto el marcador está con dos goles a cero charles papaculio José Ángel están sosteniendo muy bien la pelota la guarda la protege bien la mueve a ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante enorme opción que se le presenta la aprovechando y se me loco al palo me loco al palo y otra vez tuvieron cerca de marcarlo otra vez el palo se interpone quedan diez minutos por jugar escucharon diez minutos José Ángel ha conseguido muy bien ese balón ahí va habilitado por definir esto le doce el palo del otro la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar William Carvalho le regalaron la banda y corre con tranquilidad es buena esa pelota no se puede analizar el gol que poco significa para el resultado pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten y por ahora el marcador tres a uno bueno Mario ahí está un gol para descontar pero que no no significa mucho se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señal en final lo podemos llamar un buen desempeño Mario sí hay que recordar que estamos en pleno torneo y estos puntos son muy importantes se puede tener un mejor partido de fútbol